El mundo de National Geographic se revoluciona con la inclusión de los nuevos mapas históricos al famoso Google Maps. Ahora se podrán encontrar más de 500 mapas históricos en donde se podrán encontrar desde lugares de la época de la conquista, por ejemplo, hasta ciudades medievales. Nat Geo detalló que ahora no habrá necesidad de coleccionar los mapas plegados en las revistas, pues con la nueva aplicación se podrán adquirir y observar de manera muy sencilla. Así se pueden encontrar desde mapas de la Inglaterra medieval hasta la época de los conquistadores en Puerto Rico o México. Estos podrán descargarlos en su computadora, smartphone o tablet. ¡Qué interesante, ¿no?